Locatarios de las principales plazas comerciales de la ciudad de Oaxaca señalaron que los maestros de la sección 22 del CENTE cada mes cierran sus negocios hasta seis veces bajo el argumento de que son empresas transnacionales, sin embargo aclararon, somos oaxaqueños, sufrimos las mismas afectaciones y por el hecho de no pertenecer a una cámara empresarial no recibimos ningún apoyo por parte de los gobiernos. Dicen que quieren afectar a empresas transnacionales cuando desafortunadamente o afortunadamente somos oaxaqueños, nosotros no somos una empresa transnacional ni tenemos una cadena de tiendas, es la única tienda que yo tengo aquí en la ciudad de Oaxaca, nos pega principalmente por el tema de que las rentas en la plaza son altas, a ellos no les interesa, se paga empleados, servicios, al mes por lo menos tenemos seis, siete días en las plazas tomadas y pues gran parte de esos días no se elabora. Nosotros vivimos de la gente, no del turismo, nosotros vivimos de los oaxaqueños, en lo primordial yo, yo no vivo del turismo y desafortunadamente yo no estoy dentro de la cámara de los comerciantes, entonces el hecho que diga gobierno que apoya a todos los comerciantes, eso es una mentira, a nosotros no nos apoya nadie, nadie voltea a vernos, nosotros nos encontramos en las orillas, no estamos adentro del centro histórico, más sin embargo somos la principal plaza a la cual nos afecta y es la primer plaza a la cual cierra, independientemente de las otras plazas que acaban de aperturar hace no más de un año, nosotros somos la primer plaza a la cual siempre somos afectada y gobierno no voltea a vernos pensando que todos somos una empresa transnacional, entonces nosotros somos oaxaqueños y si nos afecta el hecho de que todos los maestros estén sentados afuera de nuestros locales. Demandaron al gobierno de pronta solución al conflicto magisterial, el cual genera importantes pérdidas de empleos. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.